¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy el chef Mau Egleton y el día de hoy vamos a preparar un platillo muy típico mexicano. Recuerden, estamos en fechas patrias y el día de hoy vamos a hacer un chile en nogada. Yo sé que ustedes tienen muchas recetas de chile en nogada y que cada quien le pone el toque especial de casa. Sin embargo, aquí en Kiwi Limón les vamos a enseñar a hacer un chile en nogada tradicional, muy sencillo con los ingredientes que normalmente conseguimos en esta temporada. Muchas gracias por compartir estas recetas, váyanse conectando y descríbanos desde donde nos ven, qué tips les gusta que les demos y sobre todo si les gustan estas recetas, recuerden compartirlas. Muchas gracias y pues ahora sí, vamos a la cocina. Ya veo que hay varios conectados y vamos a empezar a hacer estos chiles en nogada que no saben qué ricos y qué sencillos son. Mucha gente les tiene miedo a hacerlos, pero la verdad es que es muy, muy fácil. Ahora verán, vamos en esta clase en vivo viendo el paso a paso y vayan cocinando con nosotros. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer el relleno de nuestros chiles. El relleno va a consistir en muchos ingredientes. Hay que tener apuntado todo lo que vamos a utilizar. Yo voy a comenzar derritiendo en nuestro sartén que ya está caliente. Voy a empezar a utilizar manteca de cerdo, ¿ok? Entonces, agrego nuestra manteca de cerdo y la vamos a mover hasta que se derrita perfectamente toda en nuestro sartén, ¿ok? Una vez que ya la tenemos bien, bien, bien derretida, vamos a ir agregando los ingredientes poco a poco. Ojo, les quiero contar. Recuerden que el chile en nogada es un platillo de hace muchos años, ¿no? Entonces, ahí la receta se ha ido transformando un poco a lo largo de todos los años. Y hoy en día es un poco más complicado conseguir acitrón. Así es que nosotros el día de hoy no vamos a utilizar acitrón para el relleno. Podemos utilizar fruta fresca o fruta cristalizada sin ningún problema. Así que ustedes en casa decidan cómo lo quieren hacer. Bueno, yo ya tengo aquí toda nuestra manteca de cerdo. Y lo primero que voy a utilizar es la cebolla. Vamos a ir picando, vamos a ir poniendo nuestra cebolla picada. Y vamos a ir moviéndole para que empiece a agarrar ese saborcito y se empiece a saltear toda esta cebolla que le va a dar mucho, mucho sabor a nuestra preparación del relleno de chile en nogada. Recuerden, yo soy el chef Mau Egletón y el día de hoy para todos los que se están conectando estamos haciendo los famosos chiles en nogada de México ahora que estamos en fiestas patrias. Muy bien, el siguiente paso es agregar ajo picado. Lo primero que puse fue manteca de cerdo, cebolla picada y ahora estoy agregando ajo picado. Para nuestro siguiente paso voy a agregar carne molida. ¡Ojo! Muy importante. Tenemos carne molida de cerdo y carne molida de res. Voy a poner ambas porque tienen las dos sabores distintos y tienen diferentes porcentajes de grasa. Entonces voy a agregar ambas carnes. Primero comienzo con la carne de res y ahora la carne de cerdo. Entonces dejemos que se cocine muy bien junto con la cebolla, junto con el ajo y empezamos poco a poco a mezclar todos los ingredientes. Esto vamos a pasarlo aquí atrás y checamos, estamos en fuego alto y seguimos cocinando. En este momento voy a agregar nada más un pequeño toque de sal y un pequeño toque de pimienta negra. Listo. Espero que se termine de cocinar, que vaya a media cocción para seguir agregando nuestros siguientes ingredientes. Mientras esto se cocina, les voy a platicar cómo limpiamos los chiles. Hay varias formas de limpiar los chiles. Uno, lo pueden meter al horno, bien bien caliente el horno, hasta que estén así, completamente tatemados. Y una vez que ya están tatemados, los ponemos en una bolsa. La bolsa la cerramos y dejamos que suden. Una vez que ya están fríos y que ya están bien sudados, van a quedar como lo que yo tengo aquí. De tal forma que vean, nada más pasándole la mano, se va a limpiar perfectamente bien. Es muy sencillo limpiar toda esta piel, que es muy fibrosa, ¿ok? Entonces, lo pueden limpiar así, directamente, o lo pueden poner en el chorro de agua a quitarle toda esta piel. A mí no me encanta porque le podemos quitar un poco de sabor a nuestro chile. Entonces, una forma es metelo al horno, una vez tatemado, lo sudamos y luego lo limpiamos perfectamente bien. Otra manera, si quieren que queden los chiles más verdes, los pueden freír en una fritura profunda, en un encaso con aceite. Meten el chile completo, se fríe y ya también es muy fácil quitarle la piel. Y otra forma, como lo hice el día de hoy yo, los puse directamente al fuego hasta que estuvieran bien bien tatemados. Y una vez que ya estuvieran tatemados, los puse a sudar para ahora poder pelarlos. Pero vean qué sencillo, se quita muy muy fácil toda la piel. Entonces, una vez que ya los tengo limpios, aquí, y nos quedan así, bien bien limpios. Entonces, vamos a limpiar nuestra tabla. Muy bien. Y esto lo ponemos de este lado y secamos. Una vez que ya está limpia nuestra tabla y que ya está cocinándose la carne, vean nada más cómo está cambiando de color. Vamos a agregar las pasas, ¿ok? Pasas deshidratadas. Mucha gente no le gustan las pasas y sin ningún problema pueden agregar también arándanos deshidratados. Ojo, que no tengan chile ni sal ni nada, que sean neutros, ¿ok? Entonces, agregamos un poco de pasas deshidratadas al gusto. Ahí está. Listo. Un poco de pasas deshidratadas. Y ahora sí, cuando la carne ya va a estar en su punto, voy a ir agregando poco a poco nuestras frutas. Antes, voy a agregar almendra picada. Ya la tengo aquí bien, bien picadita. Y ustedes la pueden tostar y la pueden pelar o la pueden poner en agua. Y una vez que hierve, los ponemos en el agua, los sacamos y es muy fácil limpiarlas, ¿ok? Entonces, le agregamos almendra, almendra bien picadita. Hay gente que le pone nuez, háganlo. Recuerden, nosotros les damos las bases para que ustedes aprendan a hacer estas recetas tradicionales, pero ustedes pueden experimentar y ponerles su toque especial. Ok. Entonces, ya que agregué la almendra, ahora sí, voy a ir agregando pera. Pera en cuadritos. Durazno. ¿Está? Y manzana, ¿ok? Ahí tenemos nuestra manzana, nuestra pera, nuestro durazno. Y seguimos moviendo perfectamente bien, que se integren todos los sabores. Ojo, es muy importante que la fruta se esté agregando aquí en este paso, que es de los pasos finales, para que no se aguade, para que no se vaya a aguadar mucho y podamos sentir los tropiezos de fruta que tenemos, ¿ok? Les recuerdo, ustedes pueden agregar, si les es posible, pueden agregar acitrón o fruta cristalizada, ¿ok? Para que le dé ese saborcito acidito, ese saborcito dulce que también esta receta lleva. Muy bien. Ahora, nuestro siguiente paso. Vamos a dejar de cocinar esto alrededor de 5 a 10 minutos. Voy a volver a sazonar con sal, pimienta y un toque especial de nuez moscada. Recuerden, la vez pasada ya les enseñamos que esta es la nuez moscada. Vean cómo viene. Ahí está. Y lo único que voy a hacer es rallarla. Ahí está, para darle un toquecito diferente a nuestra receta de chiles en nogada, que no saben qué buenos están. Entonces, listo, ya está. Nuez moscada, perfecto. Y volvemos a integrar todos, todos, todos nuestros ingredientes. Muy bien, ya está listo. Voy nada más a apagarle aquí y lo voy a dejar reposar a que se enfríe un poco de este lado. Luego, voy a prender mi estufa y ahí les va un tip que es muy bueno para esta receta. Lo primero que voy a hacer es agregar vino blanco, ¿ok? Entonces, voy a poner vino blanco. Ahí está. Y en ese vino blanco voy a poner la nuez de castilla. La nuez de castilla es esta nuez, que esta ya está limpia. Es un poco, no es tan económica como otras nueces, pero también es mucho por la temporada. Entonces, esta es nuez de castilla. Si no quieren ponerle nuez de castilla, no pasa nada. Pueden ponerle nuez pecana sin ningún problema. Entonces, aquí tengo nuez de castilla. A mí me gusta comprarla ya limpia. La pueden encontrar en cualquier supermercado ya limpia. Y la voy a agregar a mi vino blanco, ¿ok? Ojo, vino blanco no es de castilla o nuez pecana, si es el caso. Y mezclamos perfectamente bien para que la nuez suelte todo su aroma y el vino, el alcohol del vino se evapore, ¿ok? Entonces, lo vamos a poner aquí. Muy, 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 muy bien. Miren nada más. Esto ya está hirviendo. Ya la nuez soltó todo su sabor. El vino ya también se evaporó todo el alcohol. Y lo que voy a hacer ahora es nuestra salsa de nogada. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar crema. Ojo, yo aquí tengo crema natural. Ustedes pueden... Es su receta. Pueden agregar lo que ustedes quieran. Puede ser crema espesa, puede ser como nata. Hay diferentes tipos de crema. Entonces, yo estoy poniendo crema ácida nada más. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya que está hirviendo, voy a agregar poco a poco nuestra nuez de castilla. Entonces, agregamos nuez de castilla con un poco de líquido donde la cocinamos en el vino blanco. Ahora verán. Buena, buena cantidad de nuez de castilla. Esto es lo que le da todo el sabor a nuestra nogada. ¿Ok? Y un poco de líquido de cocción. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Tengo mi nuez de castilla, mi crema, un poco de líquido de cocción, queso de cabra. Esto es muy importante. Queso de cabra. Ahí está. Azúcar. Buena cantidad de azúcar. Le da muy, muy buen sabor. Y otra vez, muy importante, nuez moscada. ¿Ok? Buena cantidad de nuez moscada. ¿Listo? Perfecto. Y vamos a licuar perfectamente bien. ¿Ok? Recuerden que la nogada es bastante espesa por toda la cantidad de nuez de castilla que tiene. Entonces, hay que estar cuidando muy bien que sí esté licuando. ¿Ok? Vamos a seguir licuando. Perfecto. Ya está lista. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De este lado tengo una, un platón donde vamos a montar estos chiles en nogada. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, vamos a quitar esto para que ustedes puedan ver. Aquí tengo un trapito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí les va. Vamos a tomar uno de nuestros chiles y vamos a rellenarlo con nuestra carne, la fruta, la fruta seca, toda la mezcla que hicimos del relleno de nuestra nogada. Y vamos a rellenar perfectamente bien, que tenga muy, muy buen relleno nuestro chile en nogada. ¿Ok? Entonces, rellenamos bien. Ahí está. Voy a ayudarme con una cuchara como estas para tener. Ahí está. Listo. Un poquito más aquí atrás. Que se sienta que están bien, bien rellenos nuestros chilitos. Y los acomodamos de tal forma que la incisión queda en la parte de abajo. ¿Ok? Ahí está. Para poder decorar bien nuestros chiles. Muy bien. Acá tengo otro, mucho más grande. Agarré este porque está más grande. Y para que puedan ver cómo lo voy a rellenar. Ojo, es bien importante. Los chiles ya no tienen nada de semillas ni venas adentro. Porque lo que queremos es que no piquen mucho. ¿Ok? Entonces, ahí está. Rellenamos perfectamente bien. Y giramos para que quede nuestro chile. Ahí está. Uno más. Vamos a presentar tres. Con buena cantidad de relleno. Otra vez. Ahí está. Muy bien. Y vamos a servir nuestro chile en nogada. Voy a pasar esto de este lado. Para que ustedes puedan ver. Déjenme limpiar aquí un poquito. Listo. Para que ustedes puedan ver cómo voy a montar estos chiles. Que recuerden, es un platillo tradicional muy, muy mexicano. Bueno. Lo siguiente que voy a hacer es tomar un poco de la nogada. Acá tengo una cuchara. Y voy a checar que la textura esté bien. Esta es justo la textura que quería. A mí me gusta que se siente el sabor de la nuez. Entonces, vamos a bañar nuestros chiles con esta salsa nogada. Uf, se ve buenísima, buenísima. Vamos a bañar bien, bien todos nuestros chiles. Ahí está. Listo. Y vamos a decorar con un poco de granada. Que esto le va a dar ese toque acidito y ese toque dulce a nuestro topping. Ahí está. Y un poco de perejil picado. Recuerden, la idea de este platillo es tener los colores de la bandera de México. Entonces, tenemos verde, blanco y rojo. Un platillo muy, muy colorido. Y con estos deliciosos chiles en nogada, el día de hoy acabamos nuestra clase en vivo. Espero que les hayan gustado tanto como a mí. Recuerden, todos los sábados a la una de la tarde, está la Chef Yolo con los talleres de cocina, donde podrán aprender muchísimas técnicas de cocina y muchas recetas que también están muy buenas. Nosotros seguiremos transmitiendo. Estén pendientes para todas estas clases porque estamos haciendo todo lo que nos están pidiendo en redes sociales. Recuerden escribirnos, compartan este video. Yo soy el Chef Mawegleton y el día de hoy me voy a comer estos chiles que me estoy muriendo de ganas. Nos vemos la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!